Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos a comenzar a trabajar con la energía de nuestra expareja o tormento. Y la pregunta que vamos a hacer el día de hoy, que es una pregunta combinada y que le estoy haciendo signo por signo, es ¿Qué le gusta a esta persona que ya no está conmigo de mí? Y ¿Qué es lo que le disgusta? Porque eso que le gusta fue lo que hizo que en algún momento tuviera una relación conmigo. Pero lo que le disgusta es lo que le hizo alejarse. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de sacar el mayor provecho de esta lectura. Yo espero desde lo más profundo de mi corazón que tú encuentres las respuestas que te sirvan para poder trabajar en tu propio yo y para poder convertirte, Virgo, en esa personita que tu personita especial quiera recuperar. Vamos a comenzar. Para ver lo que a esta persona le gusta, vamos a utilizar el tarot de Light Sears, porque es un tarot que es muy luminoso. Y lo que no le gusta, pues vamos a utilizar el tarot de la noche. Vamos a comenzar, Virgo. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas, que pienses en esa personita especial. Que la mires a los ojos, que lo mires a los ojos, al centro de su frente y pregúntale, pregúntale, ¿qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es lo que te hacía buscarme? ¿Por qué tuviste una relación conmigo? ¿Qué fue lo que te atrajo de mí? Vamos a partir nuestro mazo en tres tantos. En esta ocasión leo únicamente el fondo de la lectura de las cartas que vamos a utilizar, que yo siempre utilizo el mazo de la izquierda. Y bueno, ¿qué es lo que le gusta de ti? Pues yo creo que tú no le pones las cosas fáciles. Y esta persona es lo que le gusta de ti. Tenemos un cinco de espadas. Eres una persona guerrida. Eres una persona que no se queda callada ante aquellas situaciones que te molestan, que te disgustan, que eres capaz de expresar lo que tú quieres. Y eres perseverante, porque además yo creo que cuando tú quieres algo lo estás diciendo constantemente. Es algo que eso hace que él se le quiebre la cabeza, que le devueltas constantemente la cabeza, pero le gusta. Es algo que le gusta, curiosamente es algo que le gusta de ti. El que no te quieres callar, el que sepas defender tus propios puntos de vista, el que puedas defender tus ideas, eso le gusta. O sea, incluso cuando le has llegado a hacer algún reclamo, creo que lo has hecho de una manera adecuada y eso le ha gustado. Eso le ha gustado a esta persona. Vamos a ver. ¿Qué es lo que le gusta a la expareja o tormento de Virgo? De Virgo. Tenemos el diez de oros. Tenemos la estrella. Tenemos el cuatro de oros. Tenemos el dos de oros. Tenemos el dos de espadas. Y tenemos la torre. En el fondo de la lectura nos queda un ocho de bastos. El ocho de bastos nos está hablando, Virgo, de que esta persona, fíjate que es la percepción que tiene de esta persona. Y todo esto que estás viendo aquí, incluso la torre, es algo que a esta persona le gusta. Y ahorita te voy a explicar por qué. Esta persona considera que tú eres capaz de superar obstáculos. Tenemos un ocho de bastos. El ocho de bastos siempre nos habla de superar los obstáculos, pero también nos habla de esa gran conexión a nivel pasional que se puede dar entre dos personas. Yo creo que esta persona se siente sumamente atraída a ti. ¿Por qué? Porque ve que eres una persona que no te quiebras ante las tormentas. Que eres una persona que sabe salir adelante, que supera los obstáculos, que encuentra soluciones para cada problema. Pero también le gusta mucho la manera en la que tú te comunicas. ¿Por qué? Porque la carta del ocho de bastos tiene que ver con la comunicación. Entonces, me parece que cuando esta persona ha tenido contacto y ha tenido comunicación contigo, la comunicación es grata, la comunicación es amena, la comunicación es disfrutable por esta persona. Eso es lo que le gusta de ti. Le gusta tu estabilidad, tu estabilidad, tu abundancia. Tienes el 10 de oros y esto me habla de que él o ella te percibe como que eres una persona que no eres para relaciones puntuales, no eres para vivir una aventura. Tú eres una persona para tener una estabilidad, pero además para tener una estabilidad porque tú misma te la creas. Eres una persona que puede, ante los ojos de esta persona, ser una persona abundante, económicamente, estable, económicamente, estable, anímicamente y familiarmente y eso le gusta. A tu personita especial le gusta ver a una persona tan sólida frente a él o frente a ella que no se quiebra, pero que además le gusta la abundancia, que vive en la abundancia y que trabaja por conseguir esa abundancia. Otra cosa que le gusta es tu inocencia, tu transparencia y tu sinceridad. Tenemos la estrella. Tú eres una persona que ante esta persona, esta persona te percibe como alguien lleno de luz, como alguien lleno de fe, como alguien confiado en los demás, pero también confiado en sí mismo. Te percibe como una persona que no tiene nudos, que no tiene ataduras. Eres una persona transparente, eres una persona pues que te puedes brindar y que él o ella siente que puede confiar en ti. Él o ella siente que puede confiar en ti porque tú eres una persona que le inspira esa confianza. Eres una persona que no se da fácilmente, que no se da fácilmente. Él o ella sabe que para poder estar contigo tiene que trabajar, tiene que ganarse tu afecto y eso le gusta. Te ve como una persona muy, pero muy valiosa, pero al mismo tiempo que no se comparte. Que para poder abrirse a los demás necesita ver también que la otra persona está haciendo algo para que dirgo se pueda abrir. Y eso le gusta porque eso le da de alguna manera la tranquilidad de que si a esta persona le está costando trabajo, pues a todos los demás le da como que cierta sensación de exclusividad en tu corazón. Le gusta tu equilibrio. Fíjate que tenemos aquí un dos de oros, pero para él o para ella, como tenemos que tomar esta carta desde la parte más positiva, porque es lo que le gusta a esta persona de ti. Pues él o ella te percibe como alguien sumamente equilibrado, capaz de tomar decisiones adecuadas para tu vida y para los demás. Entonces él o ella te percibe como alguien total y absolutamente equilibrado. Y sabes que le gusta mucho que lo desconciertas. No sabe exactamente cómo actuar con respecto a ti y sabes por qué? Porque tú no te abres fácilmente y porque creo que al verte como una estrella y al verte con un 10 de oros te percibe como alguien tan, pero tan abundante y tan lleno de cualidades. Que eso hace que esta persona no pueda avanzar, que no sepa avanzar, pero le gusta porque yo creo que no es que yo crea, es que hay tratados psicológicos, infinidad de libros al respecto que las personas quieren aquello que no pueden tener. Si tú no te das fácilmente, pues a esta persona le provocas un quebradero de cabeza y le provocas un dolor de cabeza tremendo porque necesita encontrar la manera de llegar a ti y no la encuentra. Pero entre menos la encuentre, más se obsesiona con tratar de encontrar esa manera. Y por último, ¿qué es lo que le gusta de ti? El que seas capaz de reinventarte. El que cuando sufres una crisis te levantes. El que seas tan fuerte que puedas renacer. Fíjate cómo de esta torre, porque esta es una torre, pero en este mazo del tarot, esta torre es el tronco de un árbol. Le cayó un rayo, le cayó un rayo, se está desquebrajando, está saliendo incluso fuego del árbol, pero también están saliendo mariposas. Son unas mariposas monarcas que están saliendo de ahí. Esas mariposas que representan, representan la transformación. ¿Y eso qué significa? Significa que esta persona te ha visto caerte, pero te ha visto levantarte. O sea, tú no eres una persona que se tira el drama y que llore, llore, llora como por los rincones, sino que tú eres capaz de levantarte y de salir adelante porque superas los obstáculos. Entonces, en concreto, le gusta el que seas una persona que es capaz de generar su propia abundancia, de no compartirse emocionalmente con los demás. Porque yo creo que sí eres abundante y sí compartes la parte económica, pero la parte emocional la cuidas. Ese es tu corazón y para ti es tu tesoro más valioso y por lo tanto no se lo das a cualquiera. Y al no dárselo a cualquiera, a esta persona le provoca un caos interior porque lo quiere tener, pero no encuentra la manera. Te ve equilibrada, te ve sincera, te ve transparente y sobre todo te ve capaz de reinventarte. Así que bueno, pues yo creo que esta persona tiene una opinión muy, pero muy bonita de ti en cuanto a lo que le gusta. Ahora vamos a ver qué es lo que le disgusta. Vamos a partir nuestro mazo en tres y acuérdate que en esta ocasión no leo los mazos que no son el de la izquierda, únicamente leemos el de la izquierda. Vamos a ver qué nos quedó al fondo de la lectura, que es lo que no le gusta. Tenemos un tres de copas, o eres demasiado sociable, o tienes demasiados amigos, o te gusta mucho la fiesta y esto a esta persona no le gusta. Esto a esta persona no le gusta, pero vamos a ver exactamente por qué. Vamos a ver exactamente por qué. Tenemos el rey de espadas, tenemos la emperatriz, tenemos el seis de bastos, tenemos el diez de espadas, tenemos el ocho de bastos. Nos vuelve a salir el ocho de bastos. Fíjate que aquí le gusta y aquí le disgusta, pero vamos a ver por qué. Y tenemos el diablo. Y en el fondo de la lectura, pues nos sigue quedando este tres de copas. Vamos a ver por qué. Fíjate que algo que no le gusta a esta personita especial es que te considera que eres una persona demasiado intelectual o demasiado inteligente y que no te deja llevar tanto por el corazón. Cree que tú tienes el control perfecto de tus emociones y que lo controlas desde la mente y eso es algo que no le gusta. A esta persona creo que le gustaría que te dejaras fluir un poquito más o que le mostraras más abiertamente tus sentimientos. También el hecho de que nos esté apareciendo un rey de espadas en esta lectura puede estar hablando de que tu personita especial puede ser de un signo de aire o por lo menos tener las características de un signo de aire. Entonces creo que es una persona que te ve demasiado controlada, como que no te dejas fluir en cuanto a tus emociones porque todo lo piensas antes de actuar. Otra cosa que no le gusta a esta persona, y ahora entiendo por qué tenemos este tres de copas aquí. Fíjate que así como le encanta, porque eres una persona que además le gusta físicamente a esta persona, pero así como le gusta que le atraigas tanto, algo que le disgusta es que tú sociabilices tanto o que tengas tantas amistades porque creo que al verte como su emperatriz, que es la reina de reinas o el rey de reyes en el caso de que seas hombre, pues esto le provoca ciertos celos, le provoca cierta inseguridad, le provoca el decir que te puede perder porque creo que el hecho de que tú pudieras llegar a ser tan atractivo o tan atractiva físicamente es algo que aunque le gusta, le molesta, pero ¿por qué le molesta? Porque le provoca una sensación de escasez porque no te tiene. La emperatriz en una posición de lo que le gusta pues sería abundancia, pero lo que no le gusta es la escasez, la escasez de ti, ¿sí? O sea, no es tu escasez porque ya habíamos visto que te ve como una persona abundante, no, lo que le gusta, lo que no le gusta, perdón, es la escasez de tu presencia, el que le cuentes tu presencia, el que no te compartas de una manera abundante con esta persona y ya lo habíamos visto en la posición de lo que le gusta, o sea, fíjate cómo es algo que le gusta pero al mismo tiempo no, o sea, no le gusta no tenerte, pero al mismo tiempo dice si me está costando trabajo pues me está gustando cada vez más. Es algo contradictorio pero así somos los seres humanos. Tiene el 6 de bastos, le parece que eres una persona orgullosa, le parece que eres una persona orgullosa, que eres una persona altiva, que eres una persona exitosa y tal vez al no tener esta persona la misma o el mismo nivel de éxito que tú le haces sentirse inferior. Esta persona creo que en determinado momento se puede llegar a sentir inferior a ti, esto no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con sus propias inseguridades, pero sí creo que es algo que a él o a ella le provoca la sensación de sentirse menos que tú. Otra cosa que no le gusta de ti es la sensación que le provocas porque esta persona se siente tirado, se siente abandonado, tenemos un 10 de espalda, se siente herido, ¿por qué? Porque evidentemente estamos preguntando por una expareja, estamos hablando de un tormento, de una persona con la que no estamos teniendo una relación actualmente y si tenemos un 10 de espadas pues lo que no le gusta es la terminación y vas a decir, bueno, ¿cómo es que no le gusta si él mismo la propició? Pues te repito, los seres humanos somos contradictorios, somos sumamente contradictorios. Podemos pensar una cosa, sentir otra y hacer otra total y absolutamente diferente y a esta persona la terminación o el alejamiento que ha tenido de ti no le gusta, le está provocando una sensación de sentirse ahogado, de no poder avanzar. Otra cosa que no le gusta es que siendo tú capaz, fíjate porque esto es lo que le gustaba, ¿verdad? Esto es lo que le gustaba, el 8 de bastos y nos dice, el 8 de bastos te dice que tú eres capaz de resolver problemas, pero cuando no le gusta, y me vuelve a salir aquí porque es la misma, mira, es el 8 de bastos y 8 de bastos, cuando no le gusta es cuando dice, bueno, lo que ocurrió entre nosotros es tan sencillo, es tan nimio y ¿por qué no hace nada para resolverlo? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no se comunica conmigo para resolver esos problemas? Quisiera que tomaras tu acción para resolver esos problemas. Y por último, algo que no le gusta de ti es que le encantas. Entonces, creo que algo que no le gusta de ti es que tiene temor a atarse a ti, tiene temor a sentir cosas tan fuertes por ti que no pueda controlarlas. Eso es a lo que le tiene temor y eso es lo que no le gusta. Tienes una lectura muy bonita, Virgo, y bueno, pues esto de que estés socializando y tengas una vida activa, yo creo que mientras tú lo hagas con mesura y con respeto a ti mismo o a ti misma, pues esto pues yo creo que le puede seguir molestando a esta persona, pero no dejes de hacerlo porque pues estamos ante una expareja y esa expareja pues evidentemente quisiera tenernos guardados en una caja de cristal con llave para que mientras él o ella haga su vida, pues tú no conozcas a nadie. No, tú sigues socializando porque finalmente yo creo que con los sentimientos, con la opinión que tiene esta persona con respecto a ti, porque aunque no le guste estar atado a ti, ya está atado. Entonces, va a venir. Tú no te preocupes que va a venir. Muchísimas gracias, Virgo. Espero que esta lectura te sea de utilidad.